Hay más de mil historias que contarte Que bajo esta carpa se han vivido Muchísimos artistas que esta pista han pisado Y miles de personas que nos dieron sus aplausos Visitando ciudades día a día Y recorriendo el mundo sin fronteras Pasamos nuestra vida sobre la carretera Y damos lo mejor para que olvides tus problemas Son veinte años que hoy cumplimos Y tú eres parte de esta gente que nos ha dado su cariño Somos felices de estar contigo Parecen poco veinte años cuando estás rodeado de tantos amigos Mirando muchas fotos de mis padres Recordando a mis abuelos y a mis tíos Volteo a ver el tiempo y el camino recorrido Me siento orgulloso de los logros conseguidos Son veinte años que hoy cumplimos Y tú eres parte de esta gente que nos ha dado su cariño Somos felices de estar contigo Somos felices de estar contigo Parecen poco veinte años cuando estás rodeado de tantos amigos